Hola amigos que tal, hoy les traigo un soporte para su celular pero no es cualquier soporte, es bricolaje o hecho en casa como quieran decirle es un caballete de pintura en el cual podrán poner su celular en forma vertical o horizontal para ver videos, así que empecemos lo que vamos a ocupar para nuestro caballete es palitos de madera, de los que ven en las papelerías una cegueta, pegamento de contacto, puede ser silicón, pegamento blanco, en mi caso es de este amarillo clavitos de zapatero, de los más pequeños que encuentren un martillo y cinta métrica vamos a ocupar solamente 7 palitos tenemos que checar que sean todos parejos para que funcione tomamos la cinta métrica y medimos 8 centímetros y medio en solamente 2 de los palitos que vamos a ocupar los cuales serán la base para recargar nuestro celular en el caballete y cortamos con la cegueta una vez cortados vamos a pegarlos con el material que ustedes hayan elegido en mi caso con este amarillo ponemos el pegamento y unimos ambos palitos tienen que quedar bien parejitos quitamos los excesos y lo ponemos a un lado para que sequen recuerden si ocupan pegamento como este taparlo para que no se seque ahora tomamos otro palito y con la cinta métrica medimos 4 centímetros y medio marcamos y cortamos en este caso vamos a ocupar ambas partes del palito ya que serán la parte de arriba y la parte de abajo de nuestro caballete ahora tomamos otros dos palitos y con la cinta métrica medimos 3 y medio centímetros de un lado estos van a ser las patas del caballete giramos y medimos aproximadamente un centímetro cada uno marcamos estos van a ser las referencias para poner los travesaños el chico arriba y el grande abajo ahora tomamos otro palito con la cinta métrica le medimos aproximadamente medio centímetro lo marcamos y eso va a servir de referencia porque va a ser la parte de abajo del centro del caballete vamos a presentar y a pegar tomamos el pegamento y aplicamos sobre las marcas que ya habíamos puesto en el centro en el centro y de una vez en las de arriba en las tres tapamos el pegamento y colocamos los travesaños el grande abajo centramos y el grande el chico arriba y agarrando forma y agarrando forma y así es como va quedando con los clavitos con los clavitos y el martillo le damos del frente hacia atrás para que quede bien y así es como queda con clavitos en las intersecciones en esta no todavía no van a ver por qué del otro lado si sobresalen las puntas de los clavitos tomamos unas pinzas de corte y con mucho cuidado se las quitamos despacio y así es como queda ya sin las puntas lo pueden lijar si ustedes gustan ahora lo ponemos y vamos a colocar la base donde se va a recargar el celular la que ya se había pegado vamos a colocar aproximadamente un medio centímetro arriba del travesaño de la parte de abajo tomamos el pegamento colocamos sobre la base tapamos el pegamento siempre tapenlo y colocamos la base ahora con precaución lo giramos y lo vamos a reforzar con los clavos y así es como queda ya clavado queda bien reforzado con los clavitos a cada extremo ahora tomamos el último palito y con la cinta o regla vamos a medir vamos a medir a nueve centímetros pero este no lo vamos a cortar en línea recta sino inclinado a unos cuarenta grados aproximadamente y así es como queda una vez después del corte este va a ir en la parte de arriba donde se forma la cruz en el centro del caballete para darle soporte en la parte trasera del mismo tomamos el pegamento aplicamos un poco solamente ahí y lo vamos a poner pero antes vamos a ponerle un clavito deformativo y una vez que lo clavemos así es como se va a ver y ya quedó listo para soportar el peso del celular podemos probar y queda perfecto pues bueno amigos así es como queda nuestro caballete para el celular espero les haya gustado si gustan si lo van a regalar si quieren darle un toque más pueden darle un toque de color una pintadita y queda listo los espero en el próximo video recuerden que puede ser otra manualidad un truco un viaje esa es la sorpresa nos vemos